Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo hemos subido esos paneles ahí y cómo los hemos instalado. Así que si quieres ver cómo hemos subido paneles a más de 5 metros, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a colocar paneles aquí, exactamente un panel tal que así y otro panel pegado tal que así. Aquí donde tenemos la camarita tenemos una toma para adentro en el que ya hemos dejado un cableado tirado de 2,5, porque estos son dos paneles de 400, no hace falta más, con una toma directa hasta abajo al cuadro de luces. Y lo que vamos a hacer es poner un panel así, otro panel así y el microinversor en el, no en exacto en el medio, pero un poquito más a la derecha. Va a haber que bajar la cámara una gotita porque va a haber que bajar la cámara una gotita, pero bueno, no es nada del otro mundo. El problema que hay es que la altura que hay desde el suelo, es decir, donde estoy yo, hasta aquí es bastante alta, necesitamos una escalera bastante alta. Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer para subir los paneles y cómo vamos a hacer para agarrarlos? Por una sencilla razón, porque los paneles, esto de aquí a aquí tenemos 2,35 y los paneles son de 1,15, con lo cual nos quedan 7 centímetros, solo aunque si los pegamos juntos, con lo cual quedan muy cerquita del borde, que bueno, no pasa nada. Y por el tipo de soporte que lleva, lo que vamos a hacer es los paneles en el centro los vamos a coser, para que queden que coser con tornillos, para que queden perfectamente puestos. Lo otro que vamos a hacer es ya dejarle puestos, ahora os enseñaré los enganches que llevan estos paneles, dejárselos puestos desde abajo y subir con unas cuerdas desde esta ventana, ¿vale? Desde esta ventana vamos a tirar con unas cuerdas para arriba, subir los paneles tranquilamente, porque otro problema que tenemos, fijaros, que es que aquí está la aerotermia. Entonces a la hora de poner la escalera, que la escalera la tengo aquí, pues es un poco, nos va a costar un poquito ponerlo, ¿vale? Pero bueno, no hay problema, porque es lo que os digo, lo que vamos a hacer es desde la ventana de arriba, desde esa vamos a coger con unas cuerdas, vamos a enganchar los paneles, así no va a haber que poner dos escaleras, sino uno solo con una escalera, el de arriba va a tirar y el de abajo lo que va a hacer es simplemente ver que el panel no bandee y tal. Luego una vez que lo tengamos arriba con las cuerdas, ya directamente se taladran los soportes y se ata y a correr, no hay nada. Venga, vamos a ello. Lo dicho, lo primero consiste en quitar la cámara y medir realmente bien que tengamos espacio. Después lo siguiente es ir colocando los paneles y ver cómo los cosemos el uno al otro. Vamos a utilizar una madera para que apoyándolos en la madera podamos tirar de la madera. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es pegar los paneles, bueno, pegarlos, no pegarlos, taladrarlos y unir los paneles taladrados con tornillos de estos de aluminio, como habéis podido ver en el vídeo, para que sea solo un panel y aquí en el centro no quede hueco, que si no estéticamente va a quedar bastante feo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle los soportes, que los soportes son estos, y los soportes no tienen ningún misterio. El soporte, veis cómo es la formita del soporte y lo único que hay que hacer es, es el soporte que se coloca aquí, bueno, en este caso iría al revés, perdona. Ahora, el soporte viene así y así lo que hace es, deja el panel con estos agujeros que tiene aquí, veis, estos agujeros que tiene aquí lo que hace es, van a la pared directa. Entonces vamos a ponerle los soportes ahora aquí en el suelo, porque luego vamos a subir el panel gigante que hemos hecho entre comillas, lo vamos a subir con cuerdas, porque luego lo que hacemos es desde la ventana de arriba, luego sacamos cuerdas, tiramos del para arriba y ya pues se iría taladrando y atornillando. Ya están puestos, estamos apretándolos todos y ya van el para arriba. Para tener un sitio donde agarrar, lo que hemos hecho es poner una maderita agarrada a los estos, donde vamos a meter unos cinchos y de ahí tiraremos para arriba y luego pues simplemente soltando los tornillos, pues a correr. La primera idea simplemente fue dejar que el panel quedase en suspensión para ver que todo estuviese perfectamente atado y a partir de ahí ya irlo subiendo poquito a poco. La verdad que el de abajo lo que hacía era empujaba bien el panel para que el de arriba con la cincha simplemente dejase bloqueado perfectamente el panel. A partir de ahí unos últimos tirones para ya dejar la colocación exacta donde iba a ir el panel y ya directamente lo que hicimos es taladrarlo a la pared primero por la parte de abajo y posteriormente por la parte superior. Una vez que el panel ya estaba asegurado por la parte de abajo, consistía en quitar la madera, que ya dio bastante guerra poder quitar la madera del sitio de arriba, y ya una vez quitado la madera agarrar el panel en la zona de arriba y ya quitar las cinchas. Continuamos, ayer paramos ya porque ya era extremadamente de noche y ya no se podía y simplemente nos faltan los tornillos de estos laterales y las conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas es que no tiene nada, ya ha hecho el empalme dentro de esta caja que había y ahora lo único que nos queda es poner un maneto térmico y al diferencial de los microinversores, ya a correr. Así que ya, el día siguiente con luz, simplemente consistía en poner los tornillos de los laterales que faltaban por apretar y, como no, quitar las cinchas y colocar la cámara de seguridad en el nuevo sitio. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios qué te parece cómo hemos instalado estos paneles en nuestra casa. Nos vemos en el siguiente vídeo.